Las soluciones de producción de Tönnies ofrecen sistemas modulares para la producción de matrículas. Desde la prensa clásica hasta la fábrica completamente automatizada, Tönnies ofrece una producción de matrículas totalmente personalizada, que puede adaptarse a los requisitos del país en cuestión. Nuestros sistemas de producción de matrículas de vehículos se emplean en todo el mundo y representan la última tecnología. Contamos con muchos años de experiencia que nos ayudan a garantizar un alto nivel de seguridad ocupacional y eficiencia. Las herramientas, máquinas e instalaciones de producción se diseñan según el sistema modular y pueden integrarse tanto de manera modular como en forma de línea de producción completa, independientemente de que el sistema de registro esté centralizado o descentralizado. Esto también incluye la personalización de elementos de seguridad holográficos, pegatinas y matrículas de plástico individuales. Otra ventaja de nuestras soluciones de producción es que los sistemas requieren un mantenimiento mínimo, costes de producción bajos y tienen un funcionamiento sencillo. Con IDE Robot y IDE Press, hemos lanzado al mercado soluciones flexibles y ahorrativas para la personalización de matrículas. Estas máquinas amplían las posibilidades de una producción de matrículas automatizada y segura. Por ejemplo, IDE Robot puede producir hasta ocho tipos distintos de matrícula, además de diferentes tamaños de matrícula, en una sola máquina. Nuestro amplio abanico de soluciones, así como nuestra construcción especial de máquinas, ofrecen soluciones idóneas para todos los ámbitos de aplicación y los requisitos más diversos. Antes de su entrega, nuestros productos se someten a un ensayo práctico en condiciones realistas para cumplir nuestros estrictos requisitos de calidad y seguridad.